En los tres años de funcionamiento del Banco de Leche Materna del Hospital Vladimir Ilichelen Indiolín, unas mil jóvenes recién paridas han ofrecido su aporte para favorecer a niños que lo requieran. Sí, doctora, ¿qué importancia tiene el Banco de Leche Materna? Se recolecta leche de diferentes características para los recién nacidos de más alto riesgo que ingresan en la maternidad. Entre ellos están los recién nacidos menores de 1.500 gramos de peso y recién nacidos que también se trasladan al servicio de cirugía en el hospital pediátrico para ser operados de alguna enfermedad quirúrgica. Las que donan su leche materna son mujeres sanas, sometidas a un riguroso chequeo. Es una tecnología brasileña adquirida a través de la UNICEF que con un cálculo más o menos de más de 25.000 dólares. Una vez recolectada la leche materna, se congela para mantener las propiedades. Luego, en Baño de María, se realiza el estudio físico-químico. El proceso continúa con la pasteurización y más tarde el enfriamiento rápido y así eliminar posibles gérmenes patógenos. Finalmente, se efectúa el análisis microbiológico. La posibilidad de que los niños necesitados reciban por varios días leche materna con la calidad que ofrece el moderno banco del Hospital Lenin constituye aporte significativo a la rápida recuperación de los bebés. Desde Holguín Aidevera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.